Hola corazones, hoy vamos a hacer unas ricas alcachofas al microondas. Para ello necesitaremos alcachofas, limón, sal, aceite y un recipiente que podamos meter en el microondas. Lo primero que haremos será limpiar las alcachofas, las cortaremos, le quitaremos solamente la primera hoja y las abriremos. Las vamos a reservar aquí y vamos limpiando nuestras alcachofas. Bueno, ya tenemos nuestras alcachofas limpias y ahora vamos a proceder a lavarlas. Y las iremos poniendo en el recipiente que tiene que ir al microondas. Le dejamos un poquito de agua dentro de la alcachofa, solamente muy poquita. Bueno, veis, ya las tenemos puestas en nuestro recipiente para ir al microondas. Ahora, lo que vamos a hacer es echarles un poquito de limón a cada una. De esta manera no se nos pondrán oscuras. Ahora, un poquito de sal. Y un chorrito de aceite. Todo esto dentro de lo que es la alcachofa, ¿eh? Bueno, ahora ya están listas para entrarlas al microondas. Normalmente, si la alcachofa es más grande, yo la dejo unos 30 minutos a potencia máxima. Pero estas, como son pequeñitas, las dejaré 20 minutos. Y ya veréis el resultado tan bueno que sale. Ahora las meteremos al microondas. Bueno, vamos a meterlas al microondas. Durante 30 minutos. No, 20 minutos estas. 20 minutos. Y esperaremos a que se hagan. Dentro de un momentito ya veréis el resultado. Bueno, ya hemos sacado nuestras alcachofas del microondas. Como podréis ver, están súper blanditas. Ahora las vamos a emplatar. Y las alinearemos a nuestro gusto. A nosotros nos gusta con aceite, un chorrito de aceite y vinagre. Entonces, las abrimos un poco. Como podéis ver, qué aspecto tan bonito tiene por dentro. Están súper tiernas. ¡Guau! Cuidado que queman, ¿eh? Vamos a poner tres, así. Y le echamos un poquito de aceite en el interior de cada una. Y un poquito de vinagre. Y bueno, ya tenemos nuestras alcachofas al microondas. Es un plato rápido de hacer porque son alcachofas express y que sale muy bueno, muy bueno. Además, para las personas que están a dieta, es perfecto. Si os ha gustado, espero que le deis a me gusta y que la pongáis en práctica. Bueno, corazones, deseo que os haya encantado y hasta la próxima. Un beso.